Llegó como venido de una nebulosa lejanía. Solo eso ya le confería respeto. Ella jamás había visto un hombre de aspecto parecido. Pensó, parece que está ante un peligro inminente. Él era pobre, llevaba ropas andrajosas, aunque se movía ofano. Sus modales denotaban sosiego y una gran alegría interior. Sus besos deben de ser exquisitos, pensó ella. Daba además la impresión de haber tenido mucho éxito y haber suscitado un gran interés, como si en todos los lugares en los que despertara ambas cosas, hubiera seguido su camino sin echar siquiera un vistazo a su alrededor. Ella pensó, tiene algo de intrépido y de noble. ¿Podré amarlo? Lo cierto es que merece ser amado. Aparte de eso, parecía no ser consciente de lo atractivo que era. Había en sus maneras algo fuera de lo común, algo ambiguo. Ella se dijo, seguro que este joven sabrá ser discreto. Creo que confiar en él debe de ser bonito, aunque será mejor y más bonito echarle los brazos al cuello y abrazarlo. Toda la seguridad y la firmeza de su porte se veía, no obstante, afectada por un destello de vulnerabilidad y desamparo. Y ella pensó, necesita protección. Qué feliz sería si pudiera darle abrigo. Qué feliz sería si pudiera darle abrigo. Era joven y, no obstante, parecía que tan bien experimentado. Mostraba mucho aplomo, la viva imagen de la perseverancia y la tenacidad. Y, sin embargo, era como si anhelara rebosar debilidad y mansedumbre. Entonces ella le tocó el brazo como por azar y sin quererlo. Se ruborizó y pensó, sospecha lo que quiero. También él se sonrojó. A lo que ella se dijo, el primoroso, me aprecia, es todo un caballero. A su juicio, él se comportaba cada vez mejor. De su ser emanaban cada vez más fuerza, ternura y gallardía. Pensó, amo. Bien es verdad que no debería, pues estoy casada, pero amo. Se lo dio a entender con los ojos. Él tenía capacidad de atención, cortesía e inteligencia suficientes para entender lo que ella pensaba, lo que ella sentía y lo que ella deseaba. Y aquí empezaba la novela. Si en lugar de ser escritor fuera escritora, me pondría ahora mismo a escribir dos volúmenes. Y aquí empezaba la novela. 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 Gracias por ver el video.